El 9 de octubre del 2007 nació Samuel Molina Solera, hijo de Cuca y Antonio, todos naturales de Huetortájar, un pueblo del poniente granadino anclado en la cultura y en la tradición del campo. Creció sano practicando deporte, natación, fútbol, paintball y hasta crossfit. Pero ya con la edad de 10 años Samuel encontró algo y a alguien que cambiarían su vida. Encontró a Emilio, un hombre lleno de valores humanos y de conocimiento del kickboxing. Y encontró algo, el club de kickboxing en der que está ahí. Del que Emilio López es entrenador y ha sido cuna de campeones como nuestro gran Andrés Entrena. Y el resto solo suena a celebraciones de victoria. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 En su caso ha sido una mezcla de las actitudes que tiene con su constancia? Sí. ¿Qué? 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 Si? ¿Qué? 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 priority aquí en cualquiera. ¿Cuál es el combate mucho? ¿Cuál es el combate más difícil? No el más, no el contrincante como más difícil, el técnicamente más, más, más difícil. ¿El que te haya ganado por más? No. Esos combates, los que salgan de la sensación esa de, mhh, que pesadilla. Sí, vale, sí, fue un combate que básicamente mi rival era yo, fue mi cabeza, conseguí ganar y tal, pero fue una pelea de yo a yo, ¿sabes lo que te digo? Aunque pelease con el otro, fue de yo a yo, porque en la modalidad de night contact hubo una rueda en esa misma competición y yo hice un combate que no debería de haber hecho, lo gané, ¿vale? Pero claro, me enteré que el árbitro se veía equivocado y que yo peleaba después, ¿no? Porque ese no era ni siquiera mi categoría de peso. ¿Tuviste para descansar cuánto tiempo? Pues no sé, me dieron 10 minutos, pues así, en fin, pero bueno, yo peleé, pero claro, no es que en la ex contact no es que me ganase, sino que yo perdí. Yo me cegué, no controlé la potencia, entonces se me veía más agresivo y en Tatami, ¿sabes qué? Bueno, es un sistema de puntuación más técnico y bueno, pues me descalificaron por la warning. Y luego, cuando fui a pelear la final de X-Life, iba muy cegado, muy nervioso, muy... no puedo, no soy capaz. Y eso fue una pelea de decir, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Lo que ha contado antes Emilio, que fue cuando me tuvo que subir ese tono para despertarme y cuando acabó el combate, me levantaron la mano y ya cuando lo miré, ya nos vinimos abajo. Pues ya fue como se acabó. Fue un día de tranquilidad. Cuéntame, cuéntame Antonio, ¿tú estás viendo en él que realmente para sus estudios, por ejemplo, que esté como más centrado también? Por supuesto. Ya te digo, es que este deporte... O sea, este mensaje que vamos a mandar ahora es muy importante porque quizás no tanto los padres, aunque no quiero esto generalizar con esto, pero las madres, sobre todo, piensan que el kickboxing es una pérdida de tiempo no porque sea un deporte, sino porque los niños que tienen que aplicarse más en los estudios. El kickboxing es que va a quitarles tiempo. Si van a entrenar a las seis de la tarde, o no, si van a entrenar a las cinco de la tarde, pues ya cuando lleguen a casa es que están cansados y ya es que no van a rendir, encima es que le quita pues dos horas porque es el tiempo que no tardan en ir, el tiempo que entrenan, el tiempo que tarda en volver. Pero sin embargo, tú con los estudios que él ha visto como más centrado y sus notas que no han bajado, ¿no? Y han aumentado. ¿A qué crees que se debe? Pues eso, porque esto, empezando por todo, mira, lo primero es que a mí me pasó igual, cuando ha elegido este deporte, pues tenemos una conciencia sobre estos deportes un poco más negativa, ¿no? Por eso yo siempre invito a que la gente que pruebe con sus chavales o con sus niños y niñas, de que prueben una temporadilla y que se quiten ese sabor de boca, porque esto es un mundo totalmente diferente a lo que uno cree. Es muy familiar, los niños se vuelven, controlan mucho mejor las situaciones y más ahora con estas edades. ¿Tienes que estudiar mucho mejor, con más eficiencia, por lo que ese tiempo lo recuperas? Sí. ¿Crees que es más o menos así? Sí. Porque el mensaje que está en un mandador es que es bastante importante. Sí, sí, yo sé que es importante porque, mira, yo muchas veces admito que, bueno, pues ya hemos llegado a un cierto nivel alto, entonces tú tienes que tener entrenamientos constantes, de larga duración y de alta intensidad, ¿no? Entonces acaba a veces cansado, acaba, bueno, tienes un poco de menos tiempo, pero la diferencia de esto es que yo entreno y haces algo que te gusta. Estás feliz porque estás haciendo lo que te gusta y haces deporte, libera endorfinas, libera serotonina, te sientes relajado después, coges, te duchas, tu cuerpo se relaja. O sea, te pones media hora a estudiar después de entrenar y equivale a una hora y cuarto u hora y media que te pongas a estudiar sin tú tener ningún entrenamiento, sin tener un desahogo, porque ciertamente este deporte, bueno, en general cualquier deporte, pero este también, el hecho de a lo mejor golpear algo, a ciertas personas le pueden ayudar a desahogarse. Sí. Entonces, piensa que puedes estar estudiando y en el momento que encuentres más estrés, puedes ir a entrenar una hora, hora y media, lo que te apetezca, lo que tengas que entrenar, y luego volver y una vez que te relajes a otra vez, estudias con más calidad. Eso. Sí. Ahí te voy a echar un granito de arena yo también, y vamos a dar puntillas a lo mismo de, sí, es que el entrenamiento es importante, pero también estamos hablando de que en el estudio, el que tú dispongas de tres horas, no te rentabiliza tu cabeza, estás concentrado tres horas, ya está demostrado que nos conseguimos concentrar en una cosa, en una actividad, sobre una hora. Si le dedicas un estudio, hora y media, tienes el primer cuarto de hora que te sirve para ver dónde estás, tu hora que estás trabajando, y el otro que te está leyendo perder el tiempo. La mejor manera de tener un segundo tiempo de estudio de otra horita es hacer algo de deporte, activa, genera todo el circuito de nuestro cuerpo de moverse, energía, oxígeno y todo, y vuelve a tener otra vez capacidad de estudio y concentración después de hacer deporte. O sea, algo de que es fundamental, y siempre ha sido desde antes, no es de ahora, sino desde antes, o ahora ya se ha demostrado, es que una actividad física te ayuda mejor a estar concentrado en época de estudio. O sea, no es para un estudiante contraproducente hacer deporte, sino al contrario, le está ayudando a que tenga más capacidad de concentración. Bueno, pues antes quería preguntar, a ver, hoy día, con el boom que está teniendo estos deportes, ya no solamente hablamos del kick, sino del boxeo también, del taekwondo para dentro de nada, ya somos un deporte olímpico, y también con la crecida del mercado que está teniendo esto, pero ya no solamente estamos hablando de equipos de competición, sino de comercial también. Cada vez lo que son las titulaciones están subiendo más, y no tanto a lo que es nivel de un cliente, sino que las federaciones cada vez, para que se impartan clases y para que se tengan club, están pidiendo a los monitores más formación y más títulos también. ¿Tú crees que esto forzosamente está relacionado con que la calidad real de los monitores que vaya a ver en el mercado cada vez sea mayor? ¿Crees que forzosamente tiene que ser así? Vamos, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una formación. No puedes tratar igual a un chaval que se encuentra con 6 a 10 años, o donde tiene que mejorar sus cualidades, psicomotricidad, velocidad de agregación, coordinación, a alguien que ya tiene 17 años, 18 años, que está mejorando cualidades como fuerza, como flexibilidad. Y eso, si no somos conscientes, no tenemos el conocimiento, no tenemos la formación, no solo por saber ser un muy buen competidor, te convierte en buen entrenador. Necesitas tener esas nociones. Yo estoy de acuerdo, igual que lo han hecho en el fútbol, que antiguamente un buen futbolista enseñaba, y ahora tiene que ser un futbolista o un técnico deportivo que tiene unos conocimientos de cómo aplicar eso para los niños según qué edad tienen. Me gusta que haya unos conocimientos, ojo, hasta un margen. No voy a ser especialista, como en otras cosas, de que si tengo que manejar una llave de aire, me haga especialista sobre la del ser. Entonces, kickboxing, consideramos las disciplinas de ring, las disciplinas de tatami y todo el kickboxing, que nos adaptamos a una reglamentación distinta, pero un golpe técnico en kick, perdón, en low kick, en full, en boxeo, que no entra dentro de nuestras disciplinas de kickboxing, en cualquiera de las modalidades de tatami, ya sea poin, sigue siendo correcto cuando se hace técnicamente igual. Lo único que hago es una adaptación a cómo se puntúa. No entiendo por qué tiene que haber un estudio de técnico deportivo de full o cinturón negro de full, cinturón negro de kick, cinturón negro de K1, cuando lo único que hago es tener conocimiento, utilizar en la reglamentación por un arbitraje, una técnica más o menos. Me parece que eso es dividir. Un buen técnico deportivo tiene que tener conocimiento de todo, puesto que nuestro kickboxing abarca, ya te he dicho, las dos partes, tanto la de ring con sus tres disciplinas, como la de tatami con sus cuatro disciplinas. No veo por qué diferenciar tanto, aunque cada uno en su escuela se especializa en una modalidad. Sí, esto es una pregunta para su padre Antonio. Cuando te dijo Samu que él quería competir en kick, ya sabes que se llaman golpes por la cabeza, por las piernas, un padre siempre teme por la seguridad en esto de su hijo, desde hasta cuando va a cruzar la calle, hasta cuando sale por la noche. ¿Cómo te lo tomaste tú? Bueno, la verdad que bien. Bien, te digo, siempre con ese poquito de miedo, ¿no? Digamos, porque le vayan a hacer daño y tal. Al contrario, no, que la madre, que son, digamos, más suicidoras, más protectoras, quizás, por eso, allá los usan de otra manera. Pero yo sabía que esto era un poco un cambio bueno para dar el paso. Además, lo dio para mí hasta un poco pronto, en el sentido que yo esperaba que lo iba a hacer. Pero más tarde. Y me sorprendió que quisiera hacerlo más temprano. Y casi me gustó en el sentido de que era un cambio bueno para él. De alguna manera. Él, cuando dices que tú sabías que él iba a probar en el mundo de la competición, es porque él, con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, suele ser competitivo, ¿suele ser competitivo? No exactamente, pero desde que entró en el gimnasio, que le costó, porque personalmente le vino muy bien. Emilio, una persona maravillosa, lo acogió. Nada más el primer día con los compañeros, el trato, todo. Aquello fue, ya no el deporte, un poco todo. ¿Tú, en nuestro, tuvo que ver eso, Samu, ese ambiente que tú respirabas ahí, con que ese deporte es que te enganchaba, con respecto a los otros? Sí, porque me he dado cuenta que, por desgracia, en muchos deportes, aún siendo un equipo, puede haber ciertas corrupciones, quizás por ciertos compañeros, por ciertas conductas que pueden llegar a incomodarte, pero cuando entra este tipo de deporte, que bueno, que hasta le hay, y la gente se sorprende, pero se te inculca una disciplina, un respeto por los demás y un autocontrol que pienso que en otro tipo de deporte no se inculca, solo en estilos de pelea y arte marcial. Vale. Cuéntame tu combate primero, del que te sientas, bueno, del que te sientas como más orgulloso, supongo que sería ese, pero en el que tú sientas que te ha salido todo como rodado y que te ha salido mejor, y que tú te veas en vídeo, en el combate ese después, y simplemente digas, ese era mi día. Sí, que es un combate que lo has hecho súper a gusto, que te ha trabado, que te ha trabado. De todo lo que he pensado que me iba a salir, ¿qué me ha salido? ¿Qué me ha salido? ¿Qué me ha salido? Bueno, yo diría que en Melilla, en el Road to Glory de Melilla, sinceramente, en la categoría donde yo peleé, no... Te tocó con un chaval que era bastante alto, y bastante rudo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues, bueno, no sé, yo me encontré súper cómodo, yo pensaba, digo, bueno, no es bueno pensar demasiado, pero bueno, yo siempre organizo una estrategia, organizo un, no sé, un algo, ¿no? Una técnica que más o menos puede sobrellevar independientemente de que en el combate tengas que cambiarla. Y yo, sinceramente, en el 80% de los combates que hice, me salió todo perfecto. O sea, yo, no sé, me salió súper bien, me acuerdo que lo hice técnico, me acuerdo que probé cosas nuevas en los combates, que eso también influye mucho, que diga, esto es nuevo y no lo probó, pero lo voy a probar, y lo haces y te sale bien, acabemos, acabamos todos súper satisfechos. Hombre, sale pimienta, ¿no? Hay veces que es que en que tiene que salir así, y hay veces, pero yo creo que de los que se siente, yo creo que no es que se sienta uno como más orgulloso, como más orgulloso que otro, es un orgullo como de distintas formas, de ese combate que tú nos decías antes, que es que digo, bueno, que se acabe, que el mérito que ha tenido es que lo consiga acabar. El que me está diciendo ahora, te sientes como muy orgulloso de los dos, pero de distintas formas, ¿verdad? Claro. Cuéntame, Emilio, porque estos deportes y tener un centro, un club deportivo como el que tienes tú, pasa muchas veces que tienes que convencer a una comunidad entera, para que vean que lo que tú tenías en tu cabeza era beneficioso para todos, era una buena idea, era tanto bueno para ti como para la gente de tu pueblo. ¿Por qué? Pues porque no es fútbol. Como no es fútbol, que tiene una marca y tiene un cliché en nuestra cabeza, un poco hay que meterlo a la fuerza, hay que demostrárselo a la fuerza, a la gente para que vean que sí que era una buena idea. Para tú montar eso, tanto a nivel humano por los competidores que tienes, como a nivel técnico, porque es una nave que está bien acondicionada, tiene rim. ¿Qué piedras son las que te has encontrado tú en el camino ese? Bueno, la piedra es siempre la misma. Es el económico. El económico, tú piensas que nuestro deporte no tiene en un pueblo donde el número de habitantes participantes suele ser más reducido, no tiene una economía para poder sacar personas que estén compitiendo a un nivel alto fuera, porque te tienes que mover. Gracias a que Mario Cuervo tiene la liga, la round, nosotros nos estamos desplazando, estamos saliendo fuera, lo cual me lo ha permitido, él tenía ahora un mejor trabajo, porque tiras de bolsillo y los niños están cogiendo esas experiencias para cuando lleguen a una competición tienen esa madurez para resolver las situaciones que ya han vivido varias veces. Estamos hablando de una competición a nivel nacional, a nivel andaluz, a donde abu... Claro, es que básicamente es que lo que estamos hablando es que en los campeonatos de Andalucía casi nos encontramos más nivel ahora que en los Open nacionales que se están haciendo por ahí, porque somos la comunidad autónoma que más licencia federativa... y si quieres que vayan a un campeonato de Andalucía no para ganar, sino para que no hagan un desastre, tienes que llevarlo antes por unos cuantos Open de estos. Sí. Entonces, cuéntame... Ese es el key importante, o sea, esa economía. Esa economía. Después, en cuanto a hacer lo visible, mi forma de ser es un poquito más... Más interior, exactamente. Más... Más... Yo no me gusta ni hacer publicidad ni llamar, porque al final quien se mete dentro del club es una familia. Y... lo que hablan los demás es la publicidad más buena que te pueden hacer. Incluso haciendo el comentario que es un deporte de contacto que la gente entiende como que puede ir vinculado a personas agresivas, a un montón de esas cosas que ubican a nuestro deporte. Es que lo que suele pensar la gente es en personas que les gusta pegar. Y no entienden que nuestro deporte, como ha dicho Samuel, es como jugar una partida de ajedrez. Es tener una estrategia, hacer unos sacrificios para terminar ganando la partida. O sea, esa... intelectual de nuestro deporte nadie lo ha apreciado. Aprecian un montón lo que es el físico y no ven la otra parte. Hay personas que nunca van a ser competidoras porque no le van a dedicar el tiempo para competir. Pero sí van a tener la... ¿Cómo te digo? El beneficio de hacer el deporte, de compartir vida vida con una familia que escoges, que es una familia deportiva que tú te has integrado y has escogido y sigue ahí porque prefieres. Y tus planteamientos, cómo ver las cosas, cómo cambias, cómo interpretas lo que hace otro. O sea, te da un montón de aporte. Esa, la mejor publicidad para el deporte. La suerte que en mi pueblo el ayuntamiento nos ha apoyado cada vez que hemos querido hacer un evento y tú lo has dicho que se comporta muy bien, ha ayudado un montón. Quizás más problema es cómo conseguir montar bien el evento por deportist, a ubicar, lo solemos hacer cuando intentas cómo organizar el evento, ajustar las cosas, que es donde se nos va un montón más de tiempo. pero hasta ahora mismo en el pueblo han ido respondiendo bien. Ya te digo, la gente que se ha querido informar ha sido pues boca a boca. No ha habido algo que diga esto está aquí, esto existe. Es más, se está haciendo un poco más patente quizás porque tenemos dos personas que están participando en un pueblecito pequeño de 10.000 y pico habitantes en una selección española que han llamado. Y eso parece que no, pero eso llama un poquito la atención como diciendo, bueno, pero ¿y esto qué es? Ya hay gente que te pregunta y te dice tío, no sé qué y hay veces que no cuesta ubicar de qué me conoce. De qué pregunta me han hecho, si por una parte de mi vida o por esta otra parte. Que pues, este trabajo me he dicho, el boca a boca es lo que quizás a nosotros nos ha ayudado en pueblos pequeños. Vale, esto es lo que te quería preguntar que es que viene un poquito Samu a colación de lo que me comentabas antes. Has tenido que esforzarte mucho para llegar a donde has tenido que llegar que es que no es tontería, es que son dos veces un campeón de España que yo siempre digo que hoy día ser campeón de España como sacarse una posición porque hay unas plazas y todo el mundo quiere entrar y cada año es que sale una. Es que es prácticamente igual, o sea, que es que tiene muchísimo mérito. Siempre que hablo de esto a mí me gusta mucho como diferenciar entre lo que hay que esforzarse que la cantidad tanto de trabajo mental como de trabajo físico como incluso hasta emocional también que tú tienes que echar todos los días para ir a tus entrenamientos y otra cosa que es que me gusta es el sacrificio. Son las cosas que tú tienes que son tanto las cosas como las personas como las costumbres que tú tienes que ir dejando por el camino porque son un lastre para ese objetivo tuyo. Cuéntame lastres que tú hayas tenido que dejar atrasar tanto personas como vicios que tenías o malas costumbres como cosas también. Bueno, a ver la verdad es que empezando por la parte de vicios pues no tenía quizás antes podría salirme en alguna comida y tal pero vicios como dar alcohol o fumado esas cosas no. O sea, quizás que está limpio claro, claro está limpio pero eso tenía sobrepeso porque bueno porque tampoco me gustaba mucho el deporte porque bueno me apuntaban pero yo no eso que no veía esa disciplina que yo quería ver y pues era un poco sedentario por otra parte las personas la mayoría por lo menos siempre van a pues ya habitar en este tipo de deportes y es como todo siempre va a haber alguien que bueno que por desgracia pues no se alegre de tu felicidad o de tu triunfo pero bueno simplemente apartarla y seguir con tu vida y ya está sin problema y eso es lo que es que muchas veces que se suele dar caso y especialmente los que soy bastante jóvenes que siempre tienes el típico el típico grupo de amigos que te llaman que te llaman y tres veces seguidas que le dices que no o bien o bien porque estás cansado o bien porque tienes que entrenar y automáticamente ya no te llaman mal ¿eso te ha pasado a ti? a mí no pero pero conozco casos ¿verdad? a ver claro conozco casos pero por lo menos a mí siempre me han apoyado y la gente entiende que bueno que tengo que entrenar o que tengo que descansar o que no puedo salirme de mi comida entonces pues la gente por lo menos me entiende mi amigo de esto precisamente en el que estábamos hablando antes estamos hablando que tú vas tú vas tú vas camino de ser pues un entrenador de un campeón es casi ya vas por dos llevas una trayectoria buena ¿tú crees que tener a Andrés entrena como 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 referente muchos jóvenes de el de vuestro pueblo ha hecho que se apunte más gente a a vuestro club o que ahora o que ahora en vuestro pájar haya más chavales que quieran competir? la verdad es que eso ya lo nosotros con los estudios que tenemos que compartimos sabemos que un ídolo cercano ayuda siempre a que más gente quiera entrar dentro de él porque no es lo mismo hablar de en esto para ti para mí que los conocemos o algunos de los jóvenes que han estado ahora como tener a alguien cerca tangible que pues ya no se ve como algo tan imposible o sea ven el trabajo de la otra persona y asimilan de que ese trabajo es cercano lo mismo que pasa con Andrés pues sucede con Samuel hay gente que ya se le acerca para entrenar con él o sea esa apetencia de estar cerca de alguien que ha conseguido llamar la atención nuestro deporte siempre está o sea el concepto de ídolo cercano que ellos ya manifiestan si apoya que haya más gente que quiera probar que se sienta con seguridad para hacer la parte de competición de nuestro deporte que no es divertida de pasárselo bien sino que tiene ese riesgo de decirte que has perdido la aceptación psicológica el esfuerzo físico de competir y darlo todo o sea influye un montón el tener gente que han pasado por el mismo sitio y a ellos les genera ya poco a poco menos estrés cuando cuando hagamos antes de los sacrificios que ha que ha tenido que hacer Samuel para llegar a donde ha llegado cuando lo consigue el deportista es porque tiene un equipo de gente detrás y cuando hablamos de equipo no tiene por qué ser un equipo profesional sino un buen entrenador y un buen padre que le está apoyando con lo que está haciendo por lo que se genera un sacrificio también en las personas que están a a a para que él consiga eso tú como persona Emilio qué sacrificios has tenido que hacer para ser para ser un entrenador top para mí es un entrenador top ¿vale? tú qué sacrificios has tenido que hacer para ser un entrenador top a nivel de vida eso lo conoces tú y lo sabes tú igual que el trabajo o sea tener un trabajo estable pero tener ocupado fines de semana que son competiciones y tienes que coger y cambiar de trabajo ajustándote lo que estás haciendo para tener ese tiempo que no lo dedicas para ti sino que lo dedicas para los demás entre comillas lo de los demás porque como hago algo que me gusta es tiempo que también me repercute a mí en mi forma de ser en mi tranquilidad y en sentirme bien conmigo mismo pero sí es cierto tienes que hacer adaptaciones de tiempo cuando compartes tiempo pierdes ocio con tu familia son un montón de cosas que vas sacrificando entre comillas yo te he dicho lo de sacrificio puesto que sigo haciendo algo que me gusta y compartes ese tiempo con personas que lo disfrutan igual que yo así que fuera parte de lo laboral y el tiempo de ocio con la familia no pondría ningún cargo más cuéntame Antonio imagínate Antonio que a Samu sigue yendole tan bien como está yendole por ahora se mete en ring va ganando combates como amateur y un día te dice que quiere combatir y que quiere probar suerte y que quiere intentar ganarse la vida combatiendo como otro vamos a dar ese salto en el tiempo y vamos a situarnos ahí ¿qué te pasaría por el cuerpo a ti o qué deberías a él? bueno no me gusta adelantarme a las cosas pero bueno lo primero siempre lo primero siempre te da esa parte de miedo ¿no? de favor de que ya es pro o sea estamos hablando que son guantes de 8 onzas que van con casco que ya no hay tibiales y que siempre te tientan con dinero con falsas promesas no me gusta llamar la panza porque entonces que me ensucio pero promesas que tardan en cumplirse en cumplirse mucho ese mundillo no se mete en el mundillo ese bueno yo ahora mismo lo que pienso es lo de ahora que lo apoyaré en todo lo que él piense o sueñe y dedica siempre nos va a tener ahí detrás y sobre la marcha pues yo también intentaré darle mis consejos como yo lo veo de hecho lo hacemos pero al final siempre pues eso su sueño o lo que él quiera siempre pues apoyarlo con ese punto de miedo siempre claro pero también cuando a él da un paso nosotros también lo vemos como que está preparado para entonces tenemos la tranquilidad ¿vale? no hay una cosa que decir no voy a hacer escalada sin saber escalar yo sé que si tú haces una escalada porque estás preparado y el miedo ayuda a que se agarre mejor eso es algo importante el miedo tiene que estar una parte que nos ayuda a ser conscientes de lo que hacemos o sea que la persona que no tenga miedo para hacer algo tiene un problema exactamente tiene un problema en tu sistema nervioso sí cuéntame Samu estás viviendo un momento ¿vale? y de momento estás saliendo todo bien ¿tú qué te planteas para el día de mañana? ¿hasta dónde te gustaría llegar con esto? a ver estamos hablando de un título importante estamos hablando de qué clase estaría que dieras clases para el día de mañana porque todos esos pensamientos es que los habrás tenido ya claro cuéntame a ver en primer lugar me gustaría sacarme mi estudio ¿vale? porque bueno yo tengo también mi objetivo me quiero sacar mi bachiller que acabo de entrar me gustaría hacer mi carrera de nutrición por saber lo que comemos por tema de salud ¿no? eso me interesa independientemente de eso a nivel de titulación en este deporte aunque suene algo muy grande me gustaría llegar a ser campeón del mundo no tiene que ser ya tengo que coger mucha experiencia tengo que mejorar muchas cosas aprender muchos factores pero bueno yo que es mi meta creo que es algo capaz porque si hay alguien que lo es ¿por qué yo no puedo serlo? o sea alguien puede pues yo creo que también estoy dentro de esas posibilidades simplemente sin prisa y bueno pues es verdad que si me sigue yendo bien y consigo tener un cierto reconocimiento por la gente y tal ¿no? sí me gustaría dar ciertas clases quizás no sé hasta el punto de si tener un gimnasio o no propio pero sí me gustaría ir a gente que quizás me pueda llegar a admirar como yo admiro a otros luchadores y tal pues si si esa gente me admira no tengo ningún problema por llegar y dar un consejo dar una técnica dar una clase repartir un conocimiento general pero alrededor de lo que viene siendo el mundo si llegase a ser un un pelador conocido digamos ¿no? ese es mi plan y para 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 terminar ya que siempre me gusta terminar con esto pues esto es una pregunta que va para los tres porque está claro que es que sois un equipo además que es que Antonio es que me encuentro en el topo de los campeonatos y ya va como segundo a las esquinas y ya como yo digo pasa malos ratos en primer plan que no es lo mismo que pasar un un más rato eh contarme proyectos y planes que tengáis para un un futuro para un futuro próximo y un campeonato a los que queréis ir vamos a poner en un en una acotación de tiempo de esta temporada temporada que inicia yo mi planteamiento de clubes me gustaría terminar este año porque en el 2020 comenzamos haciendo el aredo la liga larga uno de mis proyectos ahora me coincide una pero posiblemente mis chavales vayan a a a aunque yo tenga que ir a otro sitio con una pelea pero ese es el proyecto en la liga de la round lo que nos queda son tres eventos quiero probar todo lo nuevo que quiero ir añadiendo yo normalmente gestiono de algo que quiero que aprendan nuevo lo suelo utilizar hasta navidades y después empezamos a emplearlo a partir de navidades o sea ya no es solamente que cojan lo hagan lo trabajen en los cacharrillos de temporada planificada tanto técnicas técnicas exactamente el trabajo técnico y estratégico de que tú puedas coger nosotros tenemos una manera de llamar cada uno de los nombres de las cosas para entre nosotros entender una comunicación y el cómo resolverlo el que él vaya viendo su trabajo cuando le es efectivo o no le es efectivo seguir el pie de lo de antes ya lo enseño para que sepa trabajar él y tenga la movilidad suficiente para cuando tenga en la esquina otra persona le digo fíjate en esto a ver si pasa para que le diga y le oriente de algo que a él le hace falta saber para poder gestionar el combate a él desde dentro esa ayuda fuera objetiva que no tiene él desde dentro cuando está realizando las técnicas pues una vez que llega enero hacemos ya el trabajo entero y lo que nos vaya surgiendo o sea primera parte vivirá ahora lo que hay ahora ahora quiero mejorar cuatro o cinco cosas con él cuatro o cinco cosas con yo cuatro o cinco cosas con Andrés cuatro o cinco cosas con Maruendo o sea tengo un montón de que ubicaba cada uno que quiero que me vayan mejorando y ese trabajo intentar reflejarlo normalmente para reflejar el trabajo siempre donde existe el extra de la competición necesitamos ir a el evento así que ese es el proyecto por mi par ya cada uno que vaya ubicando y como padre tú Antonio en qué has tenido que apoyarle hay ciertas cosas que son obvias un deportista tiene como el mejor ya cuando vayas a el Mercadona no sabes que el bolsillo vas a tener que rascarte los más para que tengan un buen rendimiento después porque no estamos hablando no solamente de meter unas carrollas ahí sino de unos nutrientes básicos la verdura cada día está más cara pero bueno eso son cosas que son completamente obvias como padre tú tú que has notado qué sacrificios has tenido que hacer para ese apoyo continuar que no se rompa bueno el sacrificio es más psicológicamente digamos porque bueno económicamente hay sacrificio pero nosotros no le damos la importancia como tal porque es por su sueño o sea que para nosotros es un dinero muy bien gastado y como tú decías como no sea en cuanto a la comida pues nosotros también lo que hacemos es no comprar no comer cosas que no le vienen bien pues entonces no las comemos en casa no las tenemos un poco de sacrificio y en el psicológico pues eso es el que más intentamos trabajarlo cuando él tiene que dar con un corte de peso soy solidario con el plan que si tiene que estar un día comiendo arroz o un día comiendo proteína nada más que vosotros que nos ponéis a igual que como en el frente en tortitas con miel cuéntame 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 Samu porque uno ha sido competidor y sé como tengo que hacerte esta pregunta en todas las competiciones en todos los viajes que se van tanto a concentraciones como a como a competiciones cuando se está en los esteles y somos jóvenes pues se desmantela uno puedes contarme tú puedes contarme anécdotas que vengan tanto de ahí como de cuando vas al tatami a a competir cosas raras que 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 te hayan pasado en una pelea a mí por ejemplo me han pedido en una pelea que le quite la lentilla a un competidor mío cositas de esas que van formando parte de el 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 como como competidor cositas así de digamos si no lo recuerdo bueno pues no sé esto se corta no lo si no me acuerdo de ninguna tío no la verdad de venida no me acordaba de es que siempre hay eso no para allá bueno en el españa aprende de 2022 yo me acuerdo que que bueno yo estaba nervioso fui al pesaje por la mañana temprano y estaba cansado y tal entonces como hacía frío yo me puse mi chaqueta y eché como una corcioneta al suelo en el pabellón y me puse a dormir si y yo creyendo y claro yo fui a entrar en las modalidades de tatami light kick light y point five point five vale el orden normalmente es point five light count y kick light vale bueno pues yo iba yo iba a pelear con el campeón del mundo en kick light vale entonces bueno yo estaba ahí tumbado descansando el otro ya estaba calentando yo mirándolo diciendo bueno no sé por qué está calentando digo si todavía no es kick light si falta point five digo kick light es como por la tarde y bueno ya he decidido levantarme me quito las chaquetas me pongo las frotaciones de point five y bueno pues estábamos allí y se acerca un amigo mío que es de mi categoría de peso también y dice pero qué haces con lo de point five y dice que primero va al kick light digo no digo siempre es point five like count de kick light y de repente dicen en un altavoz Samuel Molina esquina roja a kick light en kick light y nosotros sigo calentando bad point y ya sé pues nos lo tuvimos que poner en la protección de rápido y tiramos corriendo pero pero fue eso lo que nos pasó bueno pues te pasó poco entonces cuéntame Emilio eh anécdotas que te han pasado que te han pasado a ti como como entrenador que tendrán más porque todo lo que les pase a ellos es que es que es que te pasa a ti y si vas con 10 pues 10 cosas que te pueden pasar cuéntanos algo simple como eh ya tengo el vicio de tener el bucal del competidor en el bolsillo pero llegada a zona de competición haberse dejado el bucal en en la mochila y venir con una falta de protección eso ha pasado un montón de veces y algo que aún siendo consciente y haciéndolo a ellos consciente sigue pasando a la gente que son competidores en el tiempo incluso enric que sabe que está ya por vicios o por forma desordenada cuando va a pelear uno tengo el bucal en el bolsillo o sea no lo suelo llevar yo porque es una de las cosas que se suele olvidar no nos damos cuenta hasta que el árbitro se pide eso sería una de las competiciones una de las cosas normalistas yo trabajo para la actitud psicológica que eso me cuesta mucho trabajo cuando tiene un competidor que ante una situación siempre ve mejor a los demás uno se da cuenta de que a los demás les pasa lo mismo con ellos o sea lo ven muy bueno siempre valoramos de manera subjetiva las situaciones tío es que este es más grande es que este pega más fuerte y nunca tenemos en cuenta nuestras cualidades a la hora de ponernos en frente qué está pensando el otro esa esa sí es una de las que es muy frecuente en casi todos pues no se dan cuenta de sus cualidades hasta que no están siendo arbitrar y están pendientes del rival o sea el anterior a entrar al combate es algo que suele pasar es bastante curioso cómo funciona nuestra psicología humana ahí porque creo que nos pasa una cosa muy ilusional 99,9 por lo que entra la gente con el aspecto físico sí proyectos cuáles son tus planes para esta temporada del 2023 2024 bueno por el momento me gustaría ir a finales de septiembre a la Copa de España esta nueva competición que se ha hecho este año sí sí bueno me gustaría ir por el hecho de coger el rodaje como todas las competiciones y luego pues también se va a celebrar un Open de España aquí en Andalucía lo de la Copa Andaluza sí también me gustaría asistir porque para un evento así que organiza Andalucía que no sea el campeonato andaluciano que sea algo más un Open de Nacional sí, sí es que es más abierto claro pues bueno me gustaría asistir me gustaría apoyar al evento y bueno ya independientemente si vamos al al Road to Glory de Madrid que es a mediados de octubre si no me equivoco 14 bueno pues me gustaría ir a lo mejor tengo que cambiar algún evento para asistir al otro pero bueno independientemente de eso me gustaría acabar esos dos o tres campeonatos que nos queda ya descansar lo que viene siendo diciembre descansar un poquito que es necesario también y tú has tenido para el 2023 2024 a tu hijo como padre que eres ¿qué le vas a pedir? bueno pues tanto que haga como que no haga ya está yo le digo que sigue así que ya el nivel es muy grande el que se exige aunque cada vez yo veo que se exige más que quiere más y ya está le he dicho que las metas las tiene que poner nosotros siempre lo vamos a apoyar decide dónde prefiere ir dónde no si le aconsejamos también a veces que haga su descanso hay que hacer pequeños parones porque también no físicos sino psicológicos y ya está y nuestra recomendación también un poco más digamos salir un poquito más fuera al extranjero ya a figas pero internacionales porque ya habiéndolo visto hay que coger un poco de experiencia con otros países porque son estilos muy distintos a lo que yo he visto yo lo que sí que observo de los vídeos que estuve que estuve recopilando para hacer los highlights y que pille de el canal de Huaco no son mejores que nosotros son distintos en 5T nos pillan por sorpresa sí es lo que muchas veces hemos hablado tenemos que adaptar nuestro estilo al arbitraje y si adaptamos al arbitraje conseguimos resultados es complicado si no es nada fácil para eso vienes que coger y vernos a Nica unas cuantas veces aquí en Andalucía que nos metieran en el tema Huaco bien bien hay muchos vídeos suyos también quizá del canal que haya de la Huaco de ver lo que hacen los árbitros pero es una tarea bastante complicada bueno chicos pues la verdad es que ha sido es que ha sido un auténtico placer teneros aquí muchísimas gracias por Ernesto por haber venido y que nos vemos contigo cuando acabo el combate y lo he ganado y tiro un beso hacia arriba es para mi abuela para mi abuela Emilia porque ella falleció y luchó en todo momento contra su enfermedad y para mí es una inspiración muy fuerte entonces siempre que gano me gusta dedicárselo a ella de decirle mira que yo también he luchado y por eso siempre le tiro el beso lo que me queda por eso por eso lo que ha pasado